La coordinación de oración invita a toda la congregación a las vigilias de este mes, los viernes 9, 16 y 23 de febrero en el templo de 8 de la noche a 6 de la mañana. También tendremos 24 horas de clamor y oración por Venezuela desde el domingo 11 a las 5 de la tarde hasta el lunes 12 de febrero a las 5 de la tarde. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.